hola amigos bienvenidos a mi canal y os traigo un video de minecraft acompañado de pica el brapito hola que haces y os traigo un video minecraft para promocionarlo entre comillas para que entréis para que nos paséis bien con nosotros para follarnos el culito para todo poquito bueno explica tú de cuál es el servidor que te da la risa bueno pues el servidor básicamente se sustenta en dos plugins principales que es el tony para las zonas protegidas hacer cigales y demás y el mcmeo que es para subir habilidades especiales picar más rápido matar no ha hostias etcétera también tiene el pack de esencias para hacernos terp hacernos set home y todo ese rollo qué pasa que es un servidor enfocado al pvp así que como está en dificultad máxima hay pvp activado en todos lados menos obviamente en el respawn para que no nos pegamos si seguimos de aquí ya lo podemos reventar a palos nosotros no estamos dentro de la misma ciudad pero si veis abajo pone pero a partir de aquí ya nos podemos reventar a palos la única forma de estar a salvo es hacerte una ciudad y quitar el pvp y por mí ya está si un poquito más aquí tenéis bueno pues aquí tenéis para al principio para ganar el dinerito pues tenéis que vender minerales sea oro o plata o lo que tengáis más a mano y venís aquí lo vendéis y como pone arriba con el clic derecho compras y con el clic izquierdo vendes y ya está una vez que tengáis 500 ya está poniendo ahí la dirección del servidor una vez que tengáis 500 dineros podéis hacer vuestra ciudad y a partir de ahí pues a tirar para arriba y a votar a votar a votar rosa efectivo ya hay por aquí algunas ciudades creadas creo que hay a la dirección derecha por aquí tenemos ya tenemos ya cuatro ciudades bueno tenemos hay gente que ha quedado cuatro ciudades pues ya tenemos una hay otra por ahí que se llama creeper run, flovilandia, mutafuckers así que nada aprovechar ahora que está el servidor prácticamente recientemente llevamos un día solamente online y hay poquitas ciudades y podéis empezar desde cero así que os den mucho por culo mucho por culo el servidor es 24 7 con administrador aquí un montón de tiempo o sea que si tenéis dudas si tenéis dudas podéis preguntar al administrador o a mí o cualquiera que esté por aquí vamos que es un servidor de colegao que no va a darnos hostias pero de buen rollo es que estoy igual de que me matas a mí pues te mareo y a la mierda dejaré la dirección abajo en la descripción del vídeo y nada todo que entre el bienvenido sea un saludo y hasta luego y a la mierda